Hola que tal chicos, que hoy están los saludos a mi Irlanda, pues bueno chamacos, se hizo la cuenta regresiva para este evento que se llamará a cabo este 13 de octubre, Troqueros Perrones, es su octavo año chicos, donde tendremos dos combinaciones habrá trailers y habrá trocas tumbadas, habrá música en vivo, habrá muchísimas sorpresas donde tú no vas a poder faltar y que crees chamaco, que crees, tienes que venir a probar, mire y tendrás también que venir a compartir con nosotros la inauguración de birria chile mantido chicos donde tendremos quesavirrias, tendremos tortavirrias, tendremos tacos y tendremos sopavirrias con su mezito estilo Tijuana, haremos la gran inauguración en este evento ven, apóyanos y ven y disfruta de este gran evento que se llevará a cabo el 13 de octubre en el 8585 de la North Stamon Freeway en Dallas, Texas chicos a partir del mediodía no puedes faltar, trae tu camión, ve y regístralo a la página de Troqueros Perrones en Facebook para que sepamos cuantos trailers van a estar presentes chicos este es el octavo año, cada año hacemos que sea mejor así que ahí te esperamos chicos, este próximo 13 de octubre Troqueros Perrones, bye ¡Gracias!